Año 2004, Santiago de Chile, sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde se reunían los mandatarios más poderosos del Pacífico, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y China, donde el protocolo de seguridad de Chile establecía que cada líder mundial debía ingresar solamente con un escolta. Pero el presidente de Estados Unidos, George Bush, intentó entrar con seis agentes, los cuales andaban un poquito prepotentes. Se creían que ellos eran los que mandaban ahí. Además, también querían que los 400 invitados fueran cacheados y sometidos a un detector de metales. Y Ricardo Lagos, el presidente de Chile que había ese momento, alzó la voz y dijo No voy a permitir que hagan eso con mis invitados. Y el servicio de carabineros de Chile se pusieron manos a la obra para intentar que esto no pasara, provocando un forcejeo entre los escoltas americanos contra los carabineros chilenos, los cuales en cuestión de segundos estaban rodeados por el servicio secreto americano. Pero los americanos ni por asomo pensaban lo que iba a pasar a continuación. Aquí vemos al presidente George Bush bajándose de su vehículo, ajeno a lo que se va a producir en pocos instantes. Una vez el señor George entrado en el edificio, de repente se escucha un grito de uno de los miembros escoltas del servicio secreto americano que decía, este es mi presidente, mientras forcejeaban con carabineros de Chile, los cuales también a la misma vez alegaron, ese es tu presidente, pero este es mi país y las reglas se respetan. Al instante el señor Bush se estaba percatando de la situación porque se escuchaban voces y yo creo que se escuchaba algún que otro, se dio la vuelta y dijo, madre mía, que los matan aquí. Madre mía, mira a ese chileno que lo está ahogando. Y aquí os voy a hacer una representación de lo que pasó, porque no se esperaban lo preparados que están los carabineros de Chile ante este tipo de situaciones. Los americanos eran como pollitos comparados con los carabineros. El americano dijo, ¡Gea! ¡Dua! ¡Wii! ¡Sei! Y el chileno le miró a los ojos al pobre pollito americano y le dijo, ¿Qué es esa güea? ¿Qué es esa güea? A lo que el americano le contestó, ¡I'm going to break Joe Blacks! En ese momento el carabinero no entendía lo que estaba diciendo. Los ojos ensangrentados y su fortaleza chilena le hizo racionar, propinándole golpes a diestro y siniestro. Y sus caras de terror y miedo por lo que se estaba aconteciendo era muy notable. Y uno de los miembros del servicio secreto americano cogió el teléfono rápidamente. ¡Venir todas las unidades! ¡Carabineros nos están dando de hostias! ¡Rápido! De repente, carabineros se vieron rodeados por una multitud de americanos del servicio secreto. Pero la cosa no se bajaba de tensión. Como se dice siempre, un chileno nunca se rinde. El presidente Bush intentó apaciguar la cosa, pero él dijo, mejor me voy, que yo también pillo y aquí se están dando fuerte. Una vez más se repetía la historia. Esto parecía la batalla de la Concepción. Pero esta vez eran cuatro carabineros chilenos contra 20 del servicio secreto americano. Los cuales no pudieron reducir a los carabineros. Al contrario, los pollitos se fueron a la chucha. Yorbus se quedó boquiabierto al ver que los carabineros chilenos habían controlado a sus agentes de élite. Lo digo así porque años más tarde, Yorbus le hicieron una entrevista y contestó a la pregunta del periodista cuando le sacó el tema recordando ese día. Me quedé sorprendido por carabineros. Eran rudos y fuertes. En esa época nosotros contratábamos mano de obra barata y contratamos bolivianos. Y ellos salían corriendo cuando había peligro. Quise convencer a los carabineros de ese día para que me sirvieran como escoltas. Y ellos dijeron que no abandonaban su patria. Yorbus reconoció que entre sus agentes había una cuadrilla de bolivianos. Que dado las circunstancias del país que decidió hacer un recorte en seguridad, Un boliviano trabajaba por mucho menos dinero que un soldado de élite. Porque al boliviano se le pagaba al día 19.000 pesos y una cajetilla de tabaco. Y a un soldado de élite del ejército americano cobraba al día 99.000 pesos. Hay diferencia, ¿verdad? Y revisando las imágenes nos damos cuenta de la verdad. Que habían bolivianos en el servicio secreto americano. Y aquí tenéis la prueba. Y amigos, amigas, resumiendo este momento. Salieron calentitos. Por una parte los bolivianos que pertenecían a ese servicio secreto. Que ya la guerra del pacífico ya huyeron. Y por otra parte los americanos nacidos en Estados Unidos también pillaron. Todos en conjunto pillaron palos. Y aquí concluimos otra historia en la que un país subestima una vez más a un chileno. Y esta vez es el país más poderoso del mundo. Espero que te haya entretenido esta historia. Aunque le he dado mi toquecito. Como siempre a la hora de contar estas anécdotas sobre el país de Chile. Espero que dejes tu like. Manitas arriba. Esto gratuito que a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y espero también que compartáis este vídeo con amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte para todos. Fuerza Chile. Un abrazo muy fuerte para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!